La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha realizado hoy una visita a Yecla de Yeltes con motivo de las intervenciones llevadas a cabo en la ermita de la Virgen del Castillo, actuación comprendida en el marco del proyecto románico atlántico. En la visita ha estado acompañada por el director de la Fundación Iberdrola España, Federico de la Hoz, institución que ha participado en el proyecto desarrollado por la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. También han asistido el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el alcalde de Yecla de Yeltes, Ignacio Abarca, entre otras autoridad. La escuchamos. Estamos en uno de los castros más importantes de nuestra tierra, de Castilla y León, y estamos en el primer castro visitable de la provincia de Salamanca, gracias a una actuación conjunta de la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León. En esa línea de colaboración institucional seguimos avanzando y quiero dar también las gracias al Ayuntamiento de Yecla de Yeltes, a la Diputación Provincial de Salamanca, y de una forma especial a la Fundación Iberdrola, que ha sido nuestra compañera de viaje en el proyecto del románico atlántico. Un proyecto que ya ha culminado su primera fase en los años 2010-2014 y en cuyo marco se encuadran las actuaciones en este castro que hoy estamos visitando. Un proyecto que con 2.250.000 euros, 750.000 aportados por Iberdrola, realizó diversas actuaciones en Zamora y en Salamanca. En 30 actuaciones en 11 localidades de las provincias de Zamora y de Salamanca, en la zona más cercana a Portugal. En esa línea se encuadraba el proyecto del castro de Yecla y de las actuaciones en la iglesia, en la ermita que hoy visitaremos. Y en este sentido se produjo una importante renovación, tanto del sistema eléctrico, de las carpinterías, se avanzó en la monitorización, se restauró también la parte del pórtico de la ermita, que tiene una importante tradición en la romería que se celebra cada año, y se realizaron importantes actuaciones para poner en valor el patrimonio con el que contamos. En esa línea de colaboración y presidido bajo la nueva estrategia que se sigue en la Junta de Castilla y León, de actuar de la mano sociedad y patrimonio, de considerar que nuestro patrimonio cultural, que un patrimonio tan rico como el que tenemos, es un factor de cohesión, es un factor de desarrollo territorial y social. Además, la consejera ha anunciado la puesta en marcha de una nueva intervención en esta ermita a través de una acción directa de la Consejería de Cultura y Turismo, que se iniciará con la redacción del proyecto que abordará la restauración integral de las cubiertas del edificio, además de la sustitución de todo el material actual de cobertura. El objetivo de la intervención, que cuenta con una inversión aproximada de 140.000 euros, es dar continuidad a las acciones de conservación ya realizadas, a la vez que garantizar un uso futuro seguro del inmueble. ¡Gracias!